Hola chicos aquí Chucky nuevamente y bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión les voy a mostrar un truco bastante simpático que se puede conseguir en el Paint para dibujar robots estilo Gundam, van a ver como es el procedimiento. Primero vamos a abrir un archivo Paint y vamos a pintar el lienzo de color negro, posteriormente nos vamos a la herramienta seleccionar y vamos a selección de forma libre. Ahora con la selección de forma libre vamos a comenzar a trazar las siguientes líneas, puede ser con mouse, no hay ningún problema, no importa que tengan algún tipo de simetría o algún tipo de orden. Y sin soltar el botón del mouse vamos a trazar rayas locas por toda la zona negra del lienzo, puede que se la quede un poquito. Posteriormente me voy a selección transparente y le doy a suprimir y vamos a obtener un diseño como este. Y aquí viene el truquito simpático que les puede servir para hacer sus diseños de robot o una referencia para sus diseños de robot. Vamos a selección rectangular y voy a seleccionar un área de este diseño que acabo de hacer en blanco y negro. Le voy a dar a control C, control V, copiar y pegar y vamos a colocarlo entonces en una orilla del lienzo. Luego reproduzco nuevamente esta selección y la invierto, la volteo horizontalmente. Ahora con esto vamos a hacer calzar la imagen para que quede igual que un espejo justo justo enfrente de la anterior que ya había copiado. Y obtenemos lo siguiente. Muy bien, ahora para este truco tienen que tener un poquito de imaginación y un poquito de diseño de robots mentalizado en la cabeza. Y donde ustedes ven rayas simétricas pues yo veo piezas de robot. Por ejemplo, vamos a empezar a armar la cabeza de este robot. Y aquí justamente estoy viendo que está la parte del rostro, de la cara de este robot. Entonces con la selección de forma libre vamos a copiar esta parte y vamos a comenzar a trabajar esta pequeña mancha. Como ustedes pueden ver. Es como un Rorschach, una cosa así. Muy bien, primero vamos a borrar algunas zonas para limpiar este diseño. Y con el lápiz vamos a hacer algunos detalles, o más bien dicho a borrar algunos detalles que considere que no me sirvan. Y vamos a agregar otros detalles. Aquí va a ir el ojito, el robot. De esta forma. Y bueno, ya la otra parte, la parte derecha no me sirve, así que la voy a eliminar. Voy a seleccionar lo que acabo de trabajar y nuevamente la volteo horizontalmente. Y la posiciono como espejo al lado de la anterior. Y bueno, vamos a seguir diseñando esto. Yo voy a tratar de agregarle algunos alerones, algunos detalles a este rostro. Y aquí hay una zona que me agrada mucho como se ve. La voy a recortar. Y ahora comienzo a trabajar sobre ella con el mismo procedimiento, borrando algunos detalles que no me interesen. Y ya tenemos un par de alerones sin paricones. Ahora vamos a ver dónde se verían bien. Yo creo que acá vamos a achicar un poco este diseño. Y bueno, aquí está bien. Ahora nuevamente con la selección rectangular. Copio y volteo horizontalmente y la posiciono justamente en el otro sector. Y ya estoy construyendo la cabeza de este robot. Ahora nuevamente vamos con la herramienta selección. Y aquí hay otro alerón más que va a ir en la parte superior de la cabeza. Me gusta bastante cómo se ve. Para que quede bien, como tengo selección transparente, vamos a borrar algunos detalles de la cabeza. Vamos a borrar un poco más. Y la posicionamos en esta forma. Por aquí. Queda bastante bien. Y repito entonces el proceso de copiado, volteo y posiciono. Ahora colocamos un detalle más en la cabeza. Y voilà. Tenemos una cabeza de Kandam diseñada. Es un diseño totalmente original. Y como verán, con este truco nunca se van a repetir el mismo diseño de dibujo de robot. Bueno, este truco también funciona para realizar algunas otras partes de este mecha, de este Kandam. Y vamos a tratar de construir un torso bajo el mismo concepto, buscando diseños en esta imagen de espejo que acabo de realizar. Borro algunos detalles. Y como ven, ya estoy construyendo desde cero un robot, un Kandam, con un diseño totalmente original. Muy bien chicos, espero les haya gustado este pequeño tutorial random. Como digo, este trabajo es... Les podría servir eventualmente. Las ventajas de este tipo de diseño es que siempre, siempre van a obtener un diseño de robot distinto al anterior. Y sumamente original. Y además, no importa como hagan el diseño del principio, con las rayas como ustedes quieran. Cada vez que coloquen la selección en forma de espejo, van a obtener distintos tipos de diseño que les van a permitir elaborar distintas piezas de mecha. Ahora, alguna de las desventajas es que básicamente esto te entrega diseños bastante sucios. No con elementos, digamosle así, tecnológicos como turbinas o alerones que estén bien desarrollados. Así que el truco sirve básicamente para que tú tengas una referencia de cómo te gustaría que luciera el robot que quieres crear. Además, este trabajo te va a permitir únicamente hacer robots con una vista frontal. Así que quizás como diseño de robot no es tan bueno, pero como referencia para lo que tú quieras llegar a crear, te podría servir bastante. Les recomiendo también que, si gustan de los mechas, vean series de mechas armen robots, si es que tienen la posibilidad de comprar los robots de plástico armables. Y vean imágenes, vean diseños, verán que en un principio es bastante complejo determinar cómo posicionar las piezas y ese tipo de cosas. Como dije anteriormente, este tutorial es únicamente de referencia. Quizás más adelante profundizaremos en los elementos más detallados que debiesen tener los distintos robots que ustedes vayan a crear. Así que lo dejamos hasta acá, espero les haya gustado. Y si te gustó el video, obviamente dale like a mi página, todos los links están en la descripción del video. Y si quieres otro tutorial de robots un poco más elaborado, escríbeme en los comentarios y veremos qué podemos hacer más adelante. Me despido, lo dejamos hasta acá. Un saludo y un abrazo a todos. Paz.